El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, pidió al Banco de México endurecer la pierna, y no tener miedo para encontrar una estrategia para el cobro de comisiones bancarias, que pueden bajar hasta 30%. Banco de México sí debería endurecer la pierna con este tema de las comisiones, pero no hemos escuchado algún pronunciamiento fuerte del Banco de México acerca de este tema, declaró el defensor de los usuarios de tarjetas de crédito y débito, así como de créditos al consumo, hipotecarios y automotriz. A nivel mundial algunos países integrantes de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, han establecido topes a las comisiones, y a la tasa de interés de ciertos productos bancarios como en Alemania, Francia, España, Argentina, Estados Unidos y Canadá, dijo a El Sol de México. El Banxico no debería tener la facultad para determinar los topes de cobro de comisiones bancarias, pero sí sobre las tasas de interés, por lo que no se debe espantar a nadie por poner el tema sobre la mesa, y llevar a cabo las reformas necesarias para corregir el tema, la senadora Berta Alicia Carabeo, a nombre del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó el pasado jueves una iniciativa ante el Pleno para prohibir que los bancos sigan cobrando algunas comisiones, una de sus principales fuentes de ingresos. En 2017, los mexicanos les pagaron más de 108 mil millones de pesos. Hace una década se discutió y se puso sobre la mesa una propuesta para regular el cobro de las comisiones bancarias, recordó Di Costanz Sormenta. No se llevó a cabo hace 10 años, porque la facultad quedó en el Banco de México, y no hubo ninguna iniciativa de por medio. Ahora tenemos la gran ventaja de que con esta nueva iniciativa presentada se puede discutir, analizar, modificar y en su caso aprobar, afirmó. Los bancos señalaban que en México las comisiones eran altas porque el mercado era muy pequeño, muy inmaduro. Sin embargo los cobros siguen siendo altos, dijo el titular de la Conducef, sobre la propuesta de Moreno en el Senado, el planteamiento de la Conducef es que el análisis debe darse en el seno de la Comisión de Hacienda, así como de la mano de los supervisores como el Bancsico y los bancos, agregó. Debería de ser un comité en donde estuviera la CNBV, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México, la Conducef, para determinar una fórmula o un mecanismo para estimar las comisiones, de tal manera que esta fórmula fuese aplicada con variables desde inflación, costos, etc., concluyó. Si bien el presidente electo Andrés Manuel López Obrador hizo el compromiso de que no habrá cambios para el sector financiero, el senador Monreal Ávila dijo el lunes que la iniciativa sigue su trámite legislativo. Gracias por ver el video.